El mal tiempo sigue causando estragos en diversos continentes. América, Europa y Asia siguen siendo azotados por la fuerza de la naturaleza. Huracanes y tifones han dejado muertes y destrucción en los lugares afectados. En Norteamérica, el paso del huracán Car por el este de México dejó hasta este lunes al menos 11 fallecidos en el estado de Veracruz, unos 500 mil damnificados y 40 mil refugiados, de acuerdo al último reporte de las autoridades locales. El huracán Igor de categoría 1 en la escala de Zafir Simpson inició su transición extratropical, mientras se desplaza rápidamente hacia Canadá con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, informaron meteorólogos. En el viejo continente, específicamente en Eslovenia, tormentas y fuertes lluvias causaron un muerto de inundaciones en el centro y el este del país, anegando carreteras y dejando a miles de habitantes sin electricidad en la capital. Mientras que en Asia, unas 100 personas resultaron heridas en Taiwán por el tifón Fanapi, que provocó inundaciones y obligó este lunes a cerrar las escuelas en varias regiones de la isla. Los daños materiales podrían alcanzar la suma de unos 60 millones de dólares, según la prensa local.